de Bicentenario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Manaví Bicentenario es la marca oficial en la conmemoración de los 200 años de provincialización de Manaví. El lanzamiento oficial se hizo la mañana de este miércoles en el auditorio del Gobierno Provincial, donde se reveló que la marca tiene relación con la historia y la identidad manavita. Es una oportunidad de atraer muchos turistas a nuestros partos nacionales, a nuestros cantones y parroquias en favor del desarrollo económico local. Además de ello, se dio a conocer el cronograma de actividades, que incluye eventos culturales, gastronómicos y artísticos. Justamente como homenaje al Día Mundial de la Tierra, tendremos que hacerlo con una especie, una especie muy nuestra, el café, que conserva, ayuda al contribuir con la producción agroecológica a nuestras cuencas hídricas. Entre los eventos programados, el 22 de abril, se desarrollará la experiencia por el café por el Día Mundial de la Tierra. Allí también se hará la firma del convenio entre la prefectura y organizaciones caficultoras, y visita al Laboratorio del Café. Esto se desarrollará en el Centro de Emprendimiento e Innovación, ubicado en el edificio Lozada de Puerto Viejo. El 23 de abril será la visita al proyecto de robótica educativo Manatex, en conmemoración al Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Será en la Universidad Técnica de Manaví. El 5 de mayo se cumplen 129 años de la primera proclama de la Revolución Alfarista. Por ello, se desarrollará un evento en el Auditorium de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví, sede Chone. Para el 12 de junio se ha programado un evento para conmemorar el Día del Niño, con la activación de grupos de beneficiarios infantiles de la dirección, CDIs, Infocentros y Entrenando Valores, en colaboración con Payasitos y Reinas de Belleza. Será en el Parque de Las Vegas de Puerto Viejo. El 5 de junio será la segunda edición del Biofestival Bicentenario Manava Ponte en Ambiente. Será en el Parque Forestal de Puerto Viejo. El 5 de junio, por conmemorarse el Día de la Revolución Alfarista, se cumplirá un evento en la Plaza Central de Montecristi. Mientras que entre el 15 y 16 de junio será el encuentro entre cooperantes internacionales y el gobierno local, para fortalecer alianzas y desarrollo provincial, con la participación de representantes diplomáticos de la Unión Europea, agencias de cooperación y representantes de los 22 cantones. El evento será en Manta. El 17 de junio se cumple el natalicio del cacique Manuel Inocencio Parrales Iguale. Por ello, se hará un evento en conjunto con el gobierno municipal de Jipijapa. El 20 de junio se recuerda el natalicio de Isabel Muentes, la primera mujer montonera de la Revolución Alfarista. Por ello, habrá un evento en Montecristi. El 25 de junio se cumple la sesión solemne Bicentenario de Manaví, en conmemoración de los 200 años de provincialización. Ese mismo día también será la sesión solemne por los 70 años de creación de la Universidad Técnica de Manaví.